de 32 minutos de esta mañana del lunes y aquí andamos señores felices, contentos y estamos aquí para decirle que el presidente Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona sustituyó ayer domingo al jefe de la policía, licenciado Eduard Sánchez González fue destituido y en su lugar ahí tenemos un decreto, el decreto 652 de lo que es el guión 21 y dice el decreto para decirle a ustedes, déjame buscar el decreto aquí para decirle a ustedes qué fue lo que pasó, en ese decreto se está se está designando, se está sustituyendo a Eduard González como jefe de la policía y en su lugar se está designando al general Eduardo Alberto Ten como director regional de la policía, regional no, nacional de la policía. Fue ascendido el general Ten, Eduardo Alberto Ten a mayor general, el general Alberto Ten estaba en Barahona en la dirección regional sur con asiento en Barahona y gracias a Dios un hombre bueno, un hombre que ha sido batallador, un hombre que bueno, le voy a decir que han dado todo este país en las diferentes direcciones regionales fue ascendido a mayor general y designado como director regional, director nacional de la policía me quedo en regional porque tantas veces aquí en Santiago nos ha dado también fue designado el general Oliver Orison, Oliver Seminaya, quien también fue director regional aquí en Santiago y que se desempeñaba como director de la policía de la educación de la educación de la policía, algo así, y fue designado como subdirector de la policía nacional un binomio perfecto, un binomio perfecto, el general Ten que lamentablemente mandé el material pero no ha llegado aquí a producción, me informa, fue todo el mundo lo conoce, una persona de mano dura y era lo que andábamos buscando todos porque el general Ten tiene muñeca, el general Eduard Sánchez una persona muy capacitada, una persona de mucha preparación no dio como la suficiente confianza por los hechos que han estado suscitando entre la uniformada porque como que no tenía esa mano dura que se necesita para dirigir la policía Eduard Sánchez, un académico con 42 años, una persona con mucha preparación muy buen hombre, cuando estuvo por Santiago aquí, Teniente Sánchez, nosotros lo valorábamos muchísimo y Gloria a Dios estaba haciendo su trabajo pero le faltó, le faltó lo que era la chispa de la mano dura mano dura y por esa razón los policías como que no entendieron el mensaje nadie que reía que a Eduard Sánchez lo movieran de ahí porque Eduard Sánchez era una persona que había sido designada por recomendaciones del gobierno americano y todo ese tipo de cosas habían trascendido y nadie decía que lo iban a llevar, que se lo iban a llevar de ahí pero llegó el momento en que a raíz entendemos de que fue asesinada Leslie Rosado hace dos semanas, la población comenzó a demandar de que se lleven al jefe de la policía no entendíamos por qué, porque una actuación de un agente no tiene nada que ver con lo que es la dirección y Eduard estaba fuera del país pero estamos muy contentos porque el general Ten es una persona que equilibra hacia adentro y hacia afuera y es lo que la población estaba pidiendo aunque muchos se sienten lesionados porque Ten en muchas ocasiones, ustedes recuerdan que debarató una boda de un poderoso Ten no tenía nada de, allá en Barahona anda un video que se hizo viral que le debarató una fiesta también al alcalde y a unos poderosos y aquí sabemos nosotros que Eduardo Alberto Ten nació en San Francisco de Macorís le voy a leer quién es Eduardo Alberto Ten aunque no tenga la foto por ahí San Francisco de Macorís el 25 de octubre de 1959 inició su carrera policía como aspirante a cadete en la Academia de cadete de la policía en el año 1983 graduándose como técnico en ciencias policiales con el rango de segundo la policía.